En las últimas semanas han corrido muchos rumores de que habrá un Spider-Verse live action con los Spider-Man de las películas anteriores, esto a raíz de varios indicios que han hecho sospechar a los fanáticos, vamos a ver cuáles son, número 1, Sam Raimi en el universo cinematográfico de Marvel, el director de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire, Sam Raimi, dirigirá la película de Doctor Strange 2, en la cual veremos la introducción al multiverso, si en la película llegamos a ver otros universos, es probable que Sam Raimi haga aparecer, al menos de manera pequeña, un vistazo a su universo de películas del Hombre Araña, y así, darnos un pequeño inicio de lo que sería el Spider-Verse a futuro. Número 2, el trailer de Morbius y fotografías filtradas del set, en el trailer de Morbius, película de uno de los enemigos de Spider-Man, podemos ver una pintura en la pared del Hombre Araña, con la palabra, asesino escrito encima, lo curioso aquí, es que se puede conectar de dos maneras con películas anteriores de Spider-Man, la primera porque obviamente este traje, es el que se usa en la trilogía de Sam Raimi, y si, muchos dicen que el traje es del videojuego de Spider-Man de Playstation 4, pero aún así, el traje del videojuego sigue siendo el de esa trilogía. Sabemos que la película de Morbius, estará ambientada en el mismo universo que el de Venom, por lo cual, no podría existir en el mismo universo de las películas de Tobey Maguire, porque ahí ya existe un Venom distinto, pero lo que sí podría ser, es que este universo sea uno muy similar. La otra manera, es que esto coincida con la escena post créditos de la película Spider-Man Far From Home, en donde se revela su identidad, y todo el mundo cree que mató a Quentin Beck, quedando con la imagen de un asesino, como se muestra en la pintura. Pero aún así, este traje no es el de las películas de Tom Holland, entonces, esta pintura de Spider-Man, hace referencia a, uno, el traje de Spider-Man de Tobey Maguire, y dos, a la escena post créditos de Far From Home. Y entonces, ¿cómo podemos saber a cuál de las dos se refiere en realidad? Pues la respuesta ideal, sería que haya un multiverso, y esta película sea uno de varios universos. Además, al final del tráiler aparece Michael Keaton, quien es el buitre en Spider-Man Homecoming. Aunque aún no sabemos si en esta película interpretará al buitre otra vez, o a otro personaje, la aparición de este actor solo generó más dudas, y más especulaciones respecto al Spider-Verse. Después, fueron publicadas imágenes del set de grabación de Morbius, en donde se ve un autobús con un anuncio del Daily Bugle, que dice, ¿Dónde está Spider-Man? Y si vemos con atención, el logotipo del periódico es de las primeras películas, y no el actual, de la página web. Número 3. Jamie Foxx regresa como Electro y filtra una imagen. El actor Jamie Foxx, quien hizo el papel de Electro en la película The Amazing Spider-Man 2, fue contratado para interpretar al personaje de nuevo. El actor dijo lo siguiente. Díganle a Spidey que estamos de regreso. Estoy muy emocionado por ser parte de la nueva entrega de Spider-Man. No puedo esperar a que todos la vean, y no seré azul esta vez. Pero lo más curioso, fue la imagen de un fanart que puso, en donde se ve a los 3 Spider-Man frente a Electro. Al poco tiempo, borró la imagen. ¿Le habrán pedido que la borrara porque fue algún tipo de spoiler? ¿O fue solo una broma? Pero en el caso de que hubiese sido una broma, ¿por qué la borró? Al menos, habría dado alguna explicación, pero no lo hizo. 4. Sony Pictures niega los rumores Entre comillas, un noticiero canadiense se acercó a Sony Pictures para preguntarle si eran ciertos los rumores de que Andrew Garfield y Tobey Maguire regresarían en sus papeles de Spider-Man. Un representante de Sony Pictures contestó, esos rumores de casting no están confirmados. Lo cual, no es una negación, porque de ser falsos los rumores, habrían sido fácil negarlos. Quizá aún se encontraban en negociaciones. Además, es típico de las películas negarnos los rumores para sorprendernos en la pantalla grande. 5. Las filtraciones de Fandom Wire El portal Fandom Wire es famoso por anticipar cosas que sucederán en las películas. Esta página reveló que una fuente muy cercana a Spider-Man 3 les dijo que Andrew Garfield y Tobey Maguire ya habían firmado con Sony Pictures para aparecer al final de la película. Respecto a esto, la nota dice, tanto Maguire como Garfield aparecerán en el universo de Tom Holland durante el acto final para ayudar a derrotar a todos los enemigos combinados de Spider-Man. Esta no será solo una escena de cameo posterior a los créditos, es más como una revelación de Endgame, con Peter Parker de Tom Holland enfrentándose a muchos villanos de Spider-Man de todas las películas de Spider-Man, junto con algunos nuevos. Spider-Man de Maguire y Garfield se unirán al universo de Holland para ayudarlo a derrotarlos. 5. Te dejo el link de la nota en la descripción para que la leas. Y dime qué opinas de todo esto. ¿Te gustaría ver a los diferentes Spider-Man juntos en el universo cinematográfico de Marvel? ¿Crees que todo esto es una payasada y no habrá nada? ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? Nos vemos en otro video. ¡Gracias!